Bien, Ipercolab es un laboratorio musical dirigido por la limeña Paloma Pereira, quien viaja por todo el Perú para enseñar a niños y jóvenes a amar la música de manera didáctica. Bueno, pues nuestro equipo la acompañó en su visita al Distrito de Santa Rosa y esto fue lo que descubrimos. ¡La entrada viene y hace! ¡Lá, lá, 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 lá! Ella es Paloma Pereira, una joven amante de la música y sobre todo de la percusión que viaja por el Perú para presentar su laboratorio musical llamado Perculab, una forma didáctica y divertida de enseñar a los niños. Esta vez, la Asociación Civil Educativa Ruta Libro, en el marco del proyecto de promoción de lectura y arte, hizo que dicho taller se lleve a cabo en el Distrito de Santa Rosa. Cada año tengo como... como... o sea, como uno de mis propósitos es hacer un viaje o dos viajes al año donde yo pueda dar talleres en... en distintas provincias del Perú. Esta vez me comuniqué con la gente de Circolusión y ellos me contaron del proyecto de la caravana de Docu Perú y automáticamente me sumé a la caravana. Me pareció súper interesante trabajar en el norte del Perú y acá estoy. Ha formado parte de bandas musicales en Latinoamérica y el Perú. De igual manera, ha colaborado y compartido escenario con músicos destacados como el ícono peruano Alex Acuña y el fallecido maestro de la percusión Chocolate Algendón. Pero toda esta pasión comenzó cuando ella tenía 16 años y era asistente de una profesora de música. A los 16 años empecé trabajando como asistente de profesora de música y 10 años después, un poquito menos de 10 años, me dediqué a trabajar yo sola. Hace unos 5 o 6 años ya trabajo yo, o sea, ya tengo mi... claro, mi taller y lo que hago, ¿no?, con la música. Más que un taller es un laboratorio porque los niños van descubriendo de qué trata cada instrumento por ellos mismos y luego comienzan a hacerlo sonar y es así como crean alguna melodía haciendo un trabajo en equipo. Yo les doy a los niños las herramientas para que ellos exploren y den sus propios resultados y mezclando todo, ¿no?, mezclando los instrumentos, el cuerpo, los objetos, por ahí sacar algún balde, etc. Yo me adapto a los niños, no son los niños los que se adaptan a mí. Soy yo la que les enseña lo que ellos quieren aprender y lo que ellos pueden tocar. Su taller está básicamente dirigido a niños y jóvenes, pues ella asegura que la mejor forma para que las personas desarrollen sus habilidades musicales y tengan una experiencia gratificante que dé un plus a su vida es aprender desde pequeños. La música es una terapia, es algo que te hace encontrarte contigo mismo, que te hace aprender a trabajar en equipo, que te ayuda a la memoria, tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Los niños son el presente más que el futuro, entonces ahorita es cuando hay que activarlos para que en el futuro tengan más herramientas con las que puedan salir adelante y más formas de conectarse consigo mismas. Las metas para Paloma con esta actividad son amplias, pues quiere continuar enseñando a varios niños, así como lo hizo en nuestra región, que además visitó otros distritos como Patapo y San José. Espero que a cada niño al que llego le haya dejado alguna semillita. Espero, no tengo meta máxima, simplemente voy a seguir entregando lo que sé para que ellos puedan continuar su camino y espero que lo que yo les enseño lo interioricen. Ella afirma que la música es un buen alimento para el alma, que ayuda a zambullirte en ti mismo y crear abstractos que marquen el ritmo en tu alma y corazón.